Música Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Hoy les voy a enseñar amigos 5 trucos super épicos aquí en el modo de entrenamiento que les va a gustar mucho Y se van a divertir con estos trucachos que aquí les voy a enseñar hoy Pero antes amigos les recomiendo algo Amigos te ha pasado esto de que te lleguen muchas notificaciones de Whatsapp o cualquier red social Y te maten en el juego y se ponga muy lento Pues aquí les tengo la solución amigos Knock Security te va a ayudar con todo ese problema Y bueno amigos para instalar esta aplicación vamos aquí a la Play Store Muy bien y vamos a escribir Knock Security Vale una vez que lo escribimos ahí, ahí sale, lo instalamos Muy bien una vez que lo tengamos instalado vamos a abrir la aplicación Una vez aquí en el menú principal vamos a ingresar en interceptar notificaciones Y vamos a permitir que Knock Security bloquee todas esas notificaciones que te molestan cuando estás jugando Aquí puedes bloquear Whatsapp, Messenger, cualquier red social que te molesta Otra función que tiene esta aplicación es acelerar los juegos Así que vamos a entrar aquí opciones comunes y vamos a buscar acelerar juego Y vamos a acelerar cualquier juego que ustedes tengan Obviamente que ahí vamos a acelerar Free Fire Una vez que se complete el proceso de aceleramiento vas a ingresar al juego Y va a tener mejor rendimiento para poder jugar más rápido y sin ningún lag Otra función que tiene esta aplicación es que puedes escanear tu celular Y analizar si tienes algún virus en tus archivos y lo elimina por completo Esta aplicación lo tiene todo así que el link de descarga está en la descripción del video Y dile adiós a tus problemas con Knock Security Y bueno amigos si no has dejado tu lindo like déjalo aquí ahora mismo Y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver estos video Les recomiendo esta super página donde vas a obtener diamantes grandes de Free Fire Debajo a la descripción de este video están unos links donde ustedes van a ingresar Y van a dejar su ID o nickname en un comentario Y van a participar por diamantes que esta página sortea cada día Así que al final del video ingresen en esta página y podrán ganar diamantes Y bueno amigos vamos a iniciar con estos trucos super épicos aquí en el modo de entrenamiento Perfectamente necesitamos la ayuda de un compañerito que te ayude a traspasar aquí Y salir en la zona de tiros amiguitos Ahí como están viendo con paredes traspasamos Una vez que estemos acá nos vamos para acá arriba de la montaña amigos Y aquí desactivamos el internet vale Desactivamos el internet muy bien esperemos que cargue Un momentico que ponga el pin en rojo listo Y volvemos a activar el internet rápidamente Ahí listo esperemos que cargue Y vamos a salir amiguitos en la zona social Y todo va a estar invisible como se esta viendo ahí Invisible todo va a estar vale Esperemos que cargue rapidito por favor Vale vale baja pin baja por favor Ahí esta chicos y vieron miren donde estamos acá Y vamos a dar una pequeña vueltica vale Una vez que estemos acá en la fuente amiguitos Vamos a colocar una pared aquí Ok una pared aquí Por aquí y la otra por acá amiguitos Bien Y ahí nuestro compañero va a ver las paredes Pero bueno aquí vamos a colocar A ver donde colocamos la otra A ver a ver Vamos a colocarla Por aquí listo Vamos a irnos para acá Para la zona de tiro perfectamente Y luego vamos a regresar acá A la zona social Corriendo Parceritos Corriendo Y vamos a colocar las paredes En la zona social Amiguitos Van a aparecer ahí Miren perfectamente Vamos a buscarla Ok donde están Ok ok donde están Acá están amiguitos Vieron Super épico Este primer truco Ustedes lo pueden realizar Con sus amigos Decirle Oye te apuesto Que puedo colocar paredes En la zona social Y ustedes pueden ganar Una apuesta Claramente tienen que estar De acuerdo con un amigo Que te ayude a traspasar Allá para que salgas En la zona de tiro Y luego pases acá A la zona social Y puedes colocar paredes Amiguitos Y vamonos para El segundo truco Y bueno chicos Miren en este truco Necesitamos La AW Tengo pendiente Y estar en la orilla De aquí De la playa En el momento Que nosotros Nos pasemos Hacia adelante Salga el truco Miren vamos a hundir Disparar Y hacia adelante Al mismo tiempo Disparar Y irnos adelante Al mismo tiempo Y miren que vamos A salir amigos Como si estuviésemos Apuntando el arma Y está super épico Este trucazo Está mega Mega especial Vamos a realizarlo nuevamente En toda la orilla Aquí De la playa Muy bien Nos subimos En la patineta Bien perfectamente Y vamos a hundir Hundimos aquí Perfectamente Muy bien A ver Disparar Y hacia adelante Y ahí está Amiguitos El truco Sale épicamente Aquí En Modo De entrenamiento Vamos Amiguitos Para el siguiente Trucazo Muy bien amigos Pendiente con este truco Vamos a colocar El arma invisible Obviamente Con un emote Y nos sentamos Vieron Aquí también Se puede realizar Este trucazo Y miren Sale el arma Super mega Invisible Y está super mega Especial Para que ustedes Lo vayan a realizar Y sorprenda Al enemigo Con el arma Invisible Un emote Y nos sentamos Y ahí está Amiguitos Y vamonos Para la zona De combate Perfectamente Ahí está Amiguitos Miren 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 Wow Pero que Descontrolamiento Chicos No sé Disparar Así Ok Miren No sé En serio No sé Disparar Así No sé Disparar Con el arma Invisible Que cosa Tan Tan Fea Miren Ok Estamos disparándole Acá Ok No me siento Tan raro Disparando Así Con el arma Invisible Es que la verdad Como yo subo la mira Pero no sé Me siento incómodo Ahí está otro Bien Wow Bien Bien Vamos para otra Personita por acá Buscarla A ver A ver Vamos a juntarnos Aquí Perfectamente Para subir El HP Muy bien Vamos rápidamente A ver A ver A ver Nadie Nadie por aquí Nadie por acá Ok Ahí está alguien Pero no 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 Escóndete Uy Dios mío Que cosa Me siento Me siento tan mal En el siguiente Truco Amiguitos Pendiente Con este truco Necesitamos Aquí Al Rey Mono Así que Pendiente Vamos a tener Aquí con el arma Vamos a apuntar Aquí en la llanta Muy bien Y vamos a saltar Bien Una vez que estemos Aquí Esperemos que Que estemos En la orilla Aquí de la llanta Para Hacer este truco Súper épico Que la verdad Me gustó También Muy bien Aquí vamos a colocar El arbusto Y miren Amiguitos Miren como El arbusto Está saltando Aquí En la Bueno Claramente En la llanta Varias veces Y está súper épico Este trucacho Y miren Me están viendo Me está viendo Esa personita Me está disparando Varias veces Me está disparando A ver A ver Ahí está Se está riendo Me está haciendo Ok Me está disparando Ahí me dio Está haciendo Me está esperando Bueno Ahí está Se viene Amiguito A ver A ver Está haciendo Emote Ok Me está haciendo Como que la amistad Pero Lo mató Otra persona Lo mató Otra persona No fui yo Y wow Allá salió Y muy lindo Amigos Vale chicos Miren Este truco Está súper Mega épico Para que ustedes Lo realicen También Miren lo que Tenemos que hacer Irnos a esta Parte Aquí Y por aquí Hay algo Que nosotros Vamos a irnos Debajo Aquí Debajo De este piso Aquí hay Como que Un juequito No sé Que hay Un pequeño Bug Ahí está El error Miren Y nos vamos A ir Más abajo Y más abajo Y podemos Escondernos Aquí amiguitos Súper Mega Épico El truco Miren Tirando Puño Ahí abajito Pero no me escondo Muy bien A ver Hay que meterse Más Vamos a buscarnos Para meternos Más Ahí está Amiguitos Miren Nos metemos Un poquitico Pero sale El pelo Sale el pelo Qué mala Suerte Pero es Qué mala Ahí está Medio Medio Se ve Pero wow Qué truco Tan bueno Este que está Aquí De verdad No sé Qué error Tendrá Aquí Este pequeño Punto De En la zona Social Pero miren Nos vamos Debajo De este piso Que está aquí Y podemos utilizar Este truco Amiguitos Para jugar a las escondidas No sé si también Puedes También como siempre Yo digo Apostar Amiguitos Apostar diamantes Con tus amigos De que no te puedan Encontrar Y pues Tú tengas La mejor posibilidad De esconderte Y pues Obviamente Estar ahí Escondidito Y pues Obviamente También tener un arma Pero con silenciador Amiguito Porque creo que Con el arma Disparando Creo que se mete Más abajito Y no te logran Ver de verdad Ese es un buen Escondite Que puedes realizar Aquí Y pues Obviamente Ellos van a decir Oye Cómo lo hiciste Oye Enséñame Y tú le puedes decir Es un gran youtuber Que te puede mandar Hacer este truco Y todos los trucos Que tú quieras Vale Y bueno amigos Estos fueron Los cinco trucos Que les quería enseñar Espero que le haya gustado De verdad A ver si Me convertimos En arbusto Será que si Podrá A ver Cómo saldrá A ver A ver Pero bueno Aquí le estamos Haciendo algunos emotes Súper épicos Y la verdad Me gustó Este escondite Que está aquí Muy bien Épicamente Vamos a un captura Por aquí ¿Será que si? Si Así está Muy bien Y bueno amigos A ver Comenten A ver Cual de estos cinco Le gustó Por favor Deje un lindo comentario Ahí Y nos cometimos En arbusto Y wow Que cosa tan buena De verdad Y esto está Llegando a su fin Amiguitos Y bueno Por favor Compartir el video Con todos tus amigos Y nos vemos En otro video Amigos Bye Bye Bye